... Recuerdo un día súper doloroso que tuve que pasar por delante de mi hermana... ...que estaba sentada en un banco en la calle y ni siquiera la pude saludar... ...con los niños tampoco era cariñoso... ...mi hija se sentó en las rodillas del padre para jugar con él... ...y él la apartó con desprecio y la quitó... ...no quería comer la papilla y como no quería comer... ...pues cuando yo llegué, en el momento de llegar... ...vi que le decía a la hermana, si no quiere comer, ¿qué pasa? ...y le dio una torta en la boca... ...y le dije que no volviera a hacer eso... ...que al niño no le pegaran... ...que si había que castigarlo, pues lo dejábamos sentado en una silla... ...y se le decía que estaba castigado... ...pero que al niño no le volviera a pegar... ...y, bueno, la verdad... ...y, bueno, la verdad... ...y, bueno, la verdad...